Si durante este verano vas al mar, asegúrate primero de que el mar está de acuerdo con tu visita. ¡Ampliamos el plazo! Nos están llegando muchas video-respuestas y quieren participar. ¡Hasta el 10 de agosto! ¡No lo olvides! Si aún deseas ser un blogger de los vuestros, envíanos tu video-respuesta. Tienes hasta el 10 de agosto y ni un solo día más. Y es la última oportunidad. ¡Participa! ¡No lo olvides!